Aruba El sistema es un ecológico crucial que se conecta a otro y que juntos provee una variedad de beneficios para nuestro medioambiente y el ser humano. Aruba está un ambiente natural que nos, como gente, necesitamos vivir con él y junto con él nos podemos sobrevivir. Nosotros no estamos propagando más como una isla turística. No hay recursos sin limitar. Si quieres, no queremos que haya un lugar como una isla muerta. No tenemos recursos. El mapa es más grande de Aruba. El río de Aruba es casi un río de Rodgers, para Punto Bravo. Cuando se pierde acá, cuando se pierde acá, el río de Aruba es casi un glófalo. El río de Aruba es más grande. 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 Si no tenemos río de Coral, mangroves y seagrassos que nos protegen de la erosión, y nos protegen de la nivel del marido, entonces no tendremos ningún lugar para vivir. No habrá un río de Aruba. No habrá un río de Aruba es más grande. Pero, ¿cuál es verdad que es maravilloso con la carga y la vida marina de nuestra isla? El poder de tres es la esencia de nuestra vida marina. La vida marina de nuestra isla es florecer, nace, comienza la vida. Y sin el poder de tres, yo puedo proteger toda la mano a la boca, pero sin el poder de tres, yo no voy a hacer. Sí. Un día no es un río de Aruba, todo el río de Aruba es un río de Aruba. Es una parte de un ecosistema donde se sienten uno y otro. Y si es uno, de esta manera, uno se pide a la tierra y se restruye a la tierra. Entonces, juntos, debemos establecer la costa, debemos tener riqueza de pesca, debemos tener una costa también para defenderse, en caso de tormenta, y que es relativamente calmo para nosotros en Holanda, para pesca, para turistas en Bink, para nosotros en Santo Blanco. Es decir, hay un balance entre los tres, y que es así, con Aruba, su costa, también nos conoce. Si uno no tiene conexión de la área de aquí, y pesca en aquí, cuando depende de la conexión, no puede cumplir con un life cycle, y eso lo pone en toda la vida y en la existencia de un peligro. Nuestro footprint como humanos está turco, me dice para mí, es más para nos admirar, en vez de que nos tenemos bien mis en todas las cosas, lluviendo, comiendo algo por dañar algo. Es natural que no estamos vivos, ya que no estamos vivos, si no estamos vivos, solo estamos vivos. con muchos meses, sin una simpleidad, hasta económicamente y ecologicamente, que es un círculo, que es una bomba, que es una bomba, y la bomba frágil, por lo que estamos haciendo. Todos los demás, debemos elegir lo que está comprando, y para qué nos protege. Isla de Oro Un día único lugar que aún nos tiene honor de formar la conexión de tres ecosistemas aquí, saludable y floreciendo ¿Para qué no mantener esto aquí para nuestra futura generación? Isla de Oro está un área específica donde mira y interconexión de Poder de Tres aún Poder de Tres logra florecer y restaurar en las últimas décadas D'Orco es un año de misconexión y también es muy restaurante y no es un restaurante todavía impacta hasta de leo pero impacta a la mínima Si piensas en la Isla de Oro son todas mangroves Así que tienes todas esas mangroves y son muy importantes porque justo de esas mangroves tienes un río si hay un río adecuado cuando tenemos las luces esa río adecuada va a terminar en el río de Coral y va a smother y matar a los corales así que incluso algo tan simple como hacer una becha allí puede realmente ser detrimento a los corales a los seagrass a las mangroves y si se queda como es es porque hay razón para dejarlo como es más allá de esto No, más tiempo acaba de vociferar en toda la industria y todo el sector para protegerse sin que esté bien conciencia y conciencia, así que es el estilo de vida. En realidad, si no es la vida saludable, es más de crecer, no tengo nada, es gratis. Entonces, esta es la banda, esta es mi opinión, esperanza y positivismo para el futuro, y el sistema puede crecer un poco, si no hay una oportunidad. El océano ya está tan desgrado y nuestros ríos ya están tan lejos, pero nadie lo ve. Y eso no significa que no está sucediendo. Y tenemos que avanzar para todo el ambiente de Arruva y hacer lo que es correcto. Arruva y hacer lo mejor de la naturaleza, sino que apreciar una distancia en Laguna Paz. Arruva y hacer lo mejor de la naturaleza. Arruva y hacer lo mejor de la naturaleza.